... Segunda parte de Mototime desde aquí, desde la cobertura de la tercera fecha del Supercross nocturno de verano de La Falda. Así largaban los dos pilotos mini, realmente muy poquito parque de mini 50 centímetros cúbicos en esta edición del Supercross La Falda. La verdad, no terminamos de entender muy bien por qué, siendo una categoría que generalmente ha tenido buena repercusión en el Supercross y en el Motocross Provincial. Sin embargo, creemos que por ahí muchos pilotos de vacaciones, quizás los papis, y el impedimento de poderlos trasladar hacia La Falda para que compitan en esta fecha. Ya sabemos que es un poco complicado, pero es un Supercross de verano, es la época para desarrollar este tipo de competencias. Sin embargo, Alfonso Pracci, el piloto que vemos en imágenes desde Uruguay, se vino a competir formando parte del equipo Freites Motorsport. Junto a su hermano y a su primo también, estuvieron aquí en La Falda, al igual que Valentín Hidalgo, ese piloto que vemos en imágenes. Que se llegó también desde Villa Mercedes, desde San Luis, a competir y a sumar experiencia en este Supercross. Y la verdad, hicieron lo suyo, hicieron lo que pudieron, compitiendo entre ellos, y lo disfrutaron por lo menos, y el público también, a esta categoría mini. El futuro del Motocross y del Supercross de nuestro país, girando en este circuito de las murallas. En el predio que contó con boxes muy lindo, la presencia de importantes autoridades, del motociclismo, y de empresas que se acercaron a apoyar este show. Así ganaba Alfonso Pracci de Uruguay. Ocho añitos tan solo, festejando la victoria, al igual que el segundo puesto de Valentín Hidalgo, que junto a sus papis estuvieron en La Falda. Así terminaba el minicross. Y daba paso ya a la categoría máster, que vendría, que había tenido una primera manga impresionante. Precisamente a uno de los profesores de esos chicos, de Alfonso Pracci y de los Urrutia que vinieron de Uruguay. Así movía el chino Freites. En punta, Abel Torres intenta, no puede. Y en la final, era el chino Augusto Freites, quien largaba, quien movía, mejor en la largada. Y se ponía en punta, pero vimos una primera manga increíble en la categoría máster, con Abel Torres, el santiagueño. Que largó en punta, y sostuvo el liderazgo, con una presión impresionante del chino Freites detrás. Hasta dos vueltas antes del final. Hasta que en un retome, se le apagó la moto. Y ahí quedaron todas las chances del santiagueño de dar el gran batacazo en la máster. Y de poder vencer a ese señor que veíamos en imágenes. Al chino Augusto Freites. Emir Rivas, el campeón cordobés máster, en tercera posición. Abel Torres, ahí es donde se quedaría en la primera manga, precisamente en ese retome. Intentando descontarle, pero no podría en esta final. El chino, ya adelante. Dominó la manga. Hizo la diferencia y la sostuvo. Para quedarse con su tercera victoria consecutiva. En este supercross nocturno y rumbo al título 2012. Que el año pasado no lo tuvo, compitiendo aquí. Ya que no hubo categoría máster en el 2011. Pero que en esta oportunidad le ha dado la posibilidad al público de disfrutar de su presencia, de su manejo, de su talento. Y por qué no también de su temperamento arriba de la moto. El chino Freites, súper temperamental. Así llevaba la Yamaha 250 y Zeta. A pleno. Y Abel Torres, que se quedaría con la segunda posición. El santiagueño sorprendiendo con un andar muy vehemente. Y realmente, en la primera manga, puso en serios aprietos al chino Freites. Emir Rivas, terminaría en la tercera posición. Marcelo Rocconi en la cuarta. Dando un lindo espectáculo. En la categoría máster. Recordamos que se corrió también en Los Ángeles la tercera fecha del supercross. Ama. Y fue Chad Reed. Sí, señor. El piloto Honda, que no había podido aparecer en las dos fechas anteriores. Quien se quedó con el triunfo. En una espectacular carrera. Realizada en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles. Y con un accidente. Terrible palo. Para el otro piloto Honda. Trae Canar. A quien Ryan Moraes le cayó encima. De su moto. Pero se encuentra fuera de peligro, aunque internado el piloto Honda. Pero fue un palazo terrible en Los Ángeles. En una lucha palo a palo entre Chad Reed, James Stewart. Por las posiciones de privilegio. Así ganaba el chino, Augusto Freites. Gran triunfo. Se encamina al campeonato. Y ese piloto que vemos en imágenes, el santiagueño Abel Torres. Dio una gran sorpresa y se quedó con la segunda posición. Venciendo a Mir Rivas, que quedó tercero. Así concluida la máster. Vamos al último corte de nuestro programa. Ya volvemos con el plato fuerte de este Supercross 2012. Segunda edición Supercross de verano. La Falda 2012. Premios. Los mejores pilotos. Bandas de rap. Freestyle. Circuito Las Murallas. Enero de Supercross. Afician Gobierno de Córdoba. Y Municipalidad de La Falda. Trapote Racing. Indumentaria y accesorios para tu moto. Avenida Recta Martinole, 5720. Teléfono 0351-589-2186. Trapote Racing. Yamaha en la provincia de Córdoba es Curleto Motos. Agente oficial. Concesionario S3. Motocicletas de calle, enduro, competición. Cuadriciclos, sports y agrarios. Con más de 120 motos en nuestro showroom. Curleto Motos. Liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Curabrochero. Encontrá las novedades del motocross y del enduro a nivel local, nacional e internacional. Somos el portal de motos más visitado del interior del país. www.mxcordoba.com.ar El portal número uno del motociclismo deportivo. Motoparts. Motoparts. Repuestos nacionales e importados. Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Accesorios, indumentaria. Rectificaciones, lubricantes. Importación de motopartes. Motoparts. Avenida Forza Aérea 2693. Teléfono 466-1223. Top Bike Motos. Venda de repuestos para motos nacionales e importados. Accesorios, cubiertas, lubricantes. Envíos a todo el país. Somos mayoristas y minoristas de motopartes. Top Bike Motos. Riviera Indarte 568. Teléfono 425-6404. Lubricantes masa. Lubricantes para motos de competición. Filtros y aditivos importados. Service todas las marcas. Avenida Carafa 2754, Villa Cabrera. Taller Vasones Servicios. Chapa y pintura. Cabina de secado. Microboyos por granizo. Banco de enderezado de chasis. Taller Vasones Servicios. Avenida Carafa 2740, Villa Cabrera. Maestro Vidal 559, Alto Albardie. Teléfono 489-4252.